¡Suscríbete al canal! ¿Quién señaló que lamentaba que en poesía no existiera la voz del niño? Los poemas escritos, narrados normalmente, en su mayoría, están contados por viejos, adultos, adolescentes. Y sí, pueden hablar de la infancia, del niño. Pero ¿qué poemas hablan con la voz del niño? Un niño contándote sus cosas de la manera más elemental y que puede tener mucha poesía tierna, también dura. Ahora, quiero presentarte algunas películas que creo que contienen esa sorpresa ante las cosas cotidianas que viven los niños. Ese mundo que parece pequeñito, pero que en realidad está lleno, lleno de una orágine de sentimiento. Imagina ser niño, tratar de darle sentido a las cosas, con la poquita información que todavía manejas, con respecto a cómo debes sentirte. ¿Qué debes opinar? Cuando todavía no está construido, si se quiere. Estás camino, recién eres un bosquejo, ¡qué maravilla! Todavía abierto un montón de posibilidades, donde todavía no sabes muy bien qué son los prejuicios. Mira qué fantástico, donde hay una pureza, donde también hay dolor, descarnado. Los niños pueden ser muy crueles. Y pueden ser fantásticos y poseen una sabiduría única. Y lo mejor de esas sabidurías es que no saben que la poseen. Después creo que se van armando un poquito y van perdiendo un poco quizás esa sorpresa. Esa cosa tan original que los hacían ellos. Es como cuando te encuentras con alguien mayor o ya está adolescente, no sé, y dices Oye, ¿qué fue del niño que fuiste? ¿Qué fue de tu infancia? Vamos a tratar de capturar eso en un frasquito. Un frasquito digo yo, pero en realidad son una selección de películas. Que contiene la infancia de formas que yo no he visto normalmente en el mundo del cine. Así que ojalá mantengan este séptimo vicio al alcance de los niños. ¡Gracias! Dos hermanos en edad de estudiante se trasladan junto a sus padres a los suburbios de Tokio para que el papá pueda estar más cerca de su trabajo. Pero realmente tienen muchos conflictos, dificultades tratando de entablar amistad o siquiera relación alguna con el resto de los chicos del colegio. De hecho, algunos de esos muchachos forman una pandilla que está liderada por el hijo del jefe del papá de estos niños recién llegados. Imagina a niños descubriendo la realidad del mundo adulto, la pirámide social, el poder del dinero, del que tiene más fuerza física. Es una película japonesa de 1932 increíble de Yasujiro Ozu. Imagina además de que no solo son estos niños lidiando con otros niños por su espacio dentro de esta jungla de sobrevivencia, si se quiere, que es el colegio, o esta jaula glorificada, como quieras llamarlo. Imagina a esos niños dándose cuenta sin dejar de ser niños, sin dejar de vivir situaciones de humor, tiernas y cómicas. Y a través de toda esa membrana van percatándose de la realidad del mundo que les va a tocar vivir. Y una de las cosas más impactantes de esta película, que yo no he visto en otra película, es como los niños se dan cuenta del lugar que ocupa su padre en la pirámide social. Saben que su papá no está llamado hoy, difícilmente va a tener la posibilidad de ser un pez más grande, alguien fuerte, alguien con más dinero. Y tienen que aceptarlo a regañadientes un poco por lo que es. ¿Cuántos padres a ti te tocó ver en el colegio que, padres normales, comunes y corrientes, llegaban los otros papás que quizás tenían un auto más grande, o más posibilidades de, no sé, de conseguir unas zapatillas mejores para sus hijos, para clases de deporte, o llevar mejores útiles escolares, o de pronto la mejor parca en invierno, o de pronto llegaban las vacaciones de invierno y resulta que tenías compañeros que habían viajado a Estados Unidos, a Europa y habían vuelto. Y tú, ahí, llegabas a tu casa y mirabas a tu mamá o a tu papá y te das cuenta de que no tenías ese lugar en el mundo para conseguir esas cosas. Ese es el sentido de lo que a mí más me impresiona de esta película. De 1932, ya sugiro Oso. Tienen que anotar ese nombre porque tiene películas realmente increíbles, que debieran ser declaradas Patrimonio de la Humanidad. He nacido. Así se llama esta película. ¡Gracias! 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 Un niño encuentra un globo. Será más bien que el globo lo encuentra él. Juntos vagan por las calles de París y tienen todo tipo de aventuras. Si el niño está en problemas, parece que el globo acudirá a su rescate. El niño cuida del globo. El globo cuida del niño. Y como suele pasar en toda aventura, que esté aterrizada en la realidad, otros niños se van a interesar por este globo. Van a querer apedrearlo, reventarlo. Y este niño... va a tener que sobrevivir a esta verdadera odisea. El globo rojo. Uno la ve y, si no me equivoco, no tiene diálogo alguno. Y ganó sorpresivamente el Oscar como mejor guión original. Es un mediometraje francés. Y el pequeño protagonista de esta historia es el hijo del director. Sin pretensiones, sin grandes presupuestos, se puede contar muchísimo sobre las vivencias de los niños, la crueldad, también la ternura, las aventuras, como también... lo difícil que es. Por eso, el globo rojo tenía que formar parte de este mundo de los niños y las películas. ¡Puena! 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 ¿Al Capone tenía un nieto? ¿Y si llamaba Baxi Malone? Estás por descubrirlo. En 1975, Alan Parker debutó en el cine con esta película, Baxi Malone. Y posteriormente hizo películas, dramas realmente impactantes como El Expreso de Medianoche, Beardy y esa increíble película que es Pink Floyd The Wall. Pero esta, que es su ópera prima, su debut, registra el mundo de los niños de forma muy divertida y loco. Primero, es una película musical, género gángster, protagonizada íntegramente por niños. Y una de las cosas que más me fascina de esta peli es cómo sus metralletas disparan merenque. Con Jodie Foster, pequeñita. ¡Gracias! 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 El cine asiático muchas veces me deja boquiabierto por esa sensibilidad que es capaz de capturar en el mundo de los pequeños y que parece que el resto de las películas muchas veces han olvidado. Esta película es de Corea del Sur se llama Trillis Mountain y esta es un par de niñas que quedan al cuidado de un familiar con el cual han tenido poco contacto Es que la madre quiere dejarlas ahí porque les promete que ella está en una misión de ir a buscar a su padre que las ha dejado, los ha abandonado Este par de niñas solas por su cuenta porque a pesar de estar bajo la tutela el cuidado de un familiar del cual ni conocen ni siquiera saben que va a hacer ese familiar por ellos por ellas y quedan ahí solitas porque en el fondo están solas y quizás siempre estuvieron solas incluso estando con su mamá incluso cuando estaban con papá y mamá ¿Qué pasa cuando llegan golpes de vida demasiado grandes para personas tan pequeñitas? Bueno, se tienen que adaptar quizás aprender a crecer con los golpes bajos de la vida y es lo que le pasa a estas protagonistas a estas pequeñas, grandes protagonistas de Trillis Mountain pero además para mí esta película se trata no solo del abandono de los hijos que eso es súper duro obviamente sino que también se trata de cosas como qué significan las promesas de los padres qué significa que una madre diga que va a volver por qué lo que es importante para la madre necesariamente tiene que ser importante para las niñas o los niños en búsqueda de este papá que fue no quiero revelarles mucho la trama pero fue buscar al papá que en el fondo las abandonó a ellas una historia de distintos abandonos y a veces también los papás no tienen muchas respuestas para esto actúan de forma intuitiva simplemente operan bajo la lógica de lo que creen mejor y de pronto habría que preguntarle a los niños también a las niñas qué es lo que opinan sobre las situaciones porque tienen tremenda sabiduría bueno, a las niñas protagonistas de esta historia Trillis Mountain de Corea del Sur no les preguntaron ni qué iban a sentir ni qué estaban pensando ni qué necesitaban como les debe pasar a muchos ni qué necesitaban Amma, hay algo que hay que decir. Amma, te voy a buscar a mi padre. Si te pones un montón de dones y un montón de dones, te voy a llenar de ahí. Amma, te voy a pedirle a mi mamá. Te lo pones bien. ¡Apá! ¡Apá! ¿Qué es eso? ¡Más chingado! ¡Más chingado! ¡Hangorado! ¡Más chingado! Papá,摸 vida. Álvaro, description, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nadie sabe, japonesa es realmente devastadora en el sentido de que el abandono que sufren los niños, hermanos, es mucho más radical. No los dejan al cuidado de nadie. Imagínate sacar la casa delante solo siendo niños. ¿Qué va a cocinar el hermano menor para el hermanito más pequeño? ¿Se corta la luz? ¿Qué hacen? ¿Se queda el gas dado o está cortado? ¿No hay qué hacer? ¿Cómo sobreviven? ¿Y quizás cuánto de eso repercute y refleja a tantas familias o hogares en Chile? Entonces, si bien, como siempre digo, en el séptimo vicio pueden ser películas japonesas, iraníes, pueden venir con subtítulos, pero están mucho más cerca de casa. En realidad las considero películas para toda la familia con vocación universal. ¡La siento chilenas! En muchos aspectos. Entonces, tienen que ser vistas. Nadie sabe. Así se llama esa película de Irokazu Korodeda. Lo que también me recuerda es una película iraní de una directora que se llama Samira Magmalbaf. La película se llama La Manzana y es de 1998. Se trata de dos hermanas pequeñas que quedan enclaustradas dentro de un lugar con un viejo que es un... Anciano ignorante. Y van a sufrir por eso. Y van a tener que sobrevivir por eso. Como dicen algunos por ahí, en la infancia se vive y después se sobrevive. ¡Mierda! A veces en la infancia se sobrevive. O no también. Entonces recuerden La Manzana de Samira Magmalbaf. Y recomendarles la siguiente película que me fascinó. La Bicicleta Verde. La Bicicleta Verde. ¿Suscríbete? ¡Vale! ¡Vale! ¿Por qué eso? Yo soy un hombre más difícil. ¿Por qué? ¿Puedes decirle que te vayas a ti? En la China de los años 30, un ágil artista callejero se gana los aplausos del público con un acto que involucra cambiar de máscaras a toda velocidad. Esta persona fue un padre de un hijo que falleció hace tiempo, entonces no pudo traspasar su oficio a su hijo. Ya anda buscando un niño, varón, y lo encuentra. Lo compra en el mercado, en los niños esclavos. ¿Y por qué tiene que ser un varón? Porque una de las cosas más dolorosas y una de las lecturas sociales más potentes de El rey de las máscaras, película de China, impresionante que les estoy recomendando, es darse cuenta del papel minúsculo, cómo las mujeres serán relegadas, despreciadas, a no tener espacio posible dentro de una sociedad. Más allá de que ser esclavas nomás. Entonces, ¿qué pasa cuando este hombre, el rey de las máscaras, se da cuenta de que el chico al cual le está dando sus conocimientos, incluso depositándole su amor, traspasar la sabiduría de su arte, es realmente una niña? Imaginen qué grandiosa película es y cuántas capas de significado tienen. Para mí, lo más cruel de todo es lo siguiente. Una sociedad tan acostumbrada a traspasar el arte, la información, lo que sea, a los hombres, es capaz de hacer que el arte mismo muera, con tal de no entregárselo a una niña. ¡Soy una niña! ¡Abuelo! ¡Tara Marcos! ¡Ja, la que sea! ¡Sí, brain gücante! ¡Bueno, de tener grabbing airstna! ¡No, la que sea! ¡Maldía puede serde tipo agora! ¡No pues! ¡Until麻 бл데, la que sea y144! ¿Quieren darle a los niños una lección de cine, de películas con niños que no van a olvidar? Se cree erróneamente, pienso yo, que los niños están solo acostumbrados a los efectos especiales y las películas 3D. Pero ¿sabes qué? Creo que estas películas que estamos proyectando en este especial de infancia y niños en el séptimo vicio no subestiman la inteligencia ni las emociones como si se cree que hay que hacer cuando uno le muestra películas a los pequeños. Vitus es una película de Suiza que es una delicia de película y espero que sea un gran descubrimiento en caso de que no la conozcas porque es una película que merece ser conocida. Vitus es un niño que tiene un coeficiente intelectual, es un genio y le encanta tocar el piano. Lee enciclopedia a los 5 años. Los padres ven a este niño y lo ven más bien como un proyecto de vida. Quieren que realmente sea un gran pianista, alguien que va a cambiar el mundo con su genialidad. Pero ¿sabes qué le gusta a Vitus? Él prefiere ir al taller de su excéntrico abuelo y tener conversaciones de verdad con su abuelo porque la gracia de muchos abuelos es que hablan el código niño, hablan el mismo lenguaje de los niños, entienden sus problemas, tienen la paciencia y el tiempo para conversar con ellos. Y juntos se entienden. Bueno, esto le pasa a Vitus con su abuelo. Y una de las cosas que más da problema, Vitus, es justamente tener este coeficiente intelectual elevadísimo. Porque ¿qué significa entonces lo que él deba hacer en la vida? Y me encanta lo que dice. Puede ser muy inteligente, pero dice algo que refleja, nos ha reflejado a todos en algún momento. Abuelo, no sé qué quiero hacer. Gran película, preciosa, suiza, Vitus. Isabel, tú eres la liebe de mi vida. ¿Qué alucinantes son esas películas que retratan la niñez, la infancia, las tribulaciones, las aventuras y son capaces de recordarnos nuestra propia infancia? Y los problemas o obstáculos que tuvimos que vivir y sobrevivir. Cosas cotidianas que nos esperaron a la vuelta de la esquina. Un perro en el callejón y te mandaban a comprar pan. O quedarte equivocadamente con el cuaderno de alguno de tus compañeros y que fuera toda una misión ir a devolvérselo. De cosas así. Habla un director que ya falleció, pero que fue capaz de retratar la infancia de forma única. Abas Kiarustán. Y la película que viene a continuación no es de Abas Kiarustámi, pero retrata ese tipo de historias. Se llama Willow and Wind. Y es una película iraní también, del año 2000. Y esto sucede en una escuela rural, en Irán. Imagina que pronto, entre clases, un muchacho patea la pelota y rompe un vidrio, un ventanal del colegio. Entonces, ¿cómo puede enmendar este cóndoro? El profesor o el inspector, no me acuerdo muy bien, le dice, tienes que reemplazar el vidrio. Bueno, este muchacho no puede llamar a su padre y tiene que hacerlo por su cuenta. Y es una película cuya historia tan sencilla se trata de lo complejo de enfrentar ese tipo de situaciones si es que eres niño o adolescente. Y la película se trata básicamente de este muchacho yendo a comprar el vidrio, atravesando valles, montañas, bosques, ríos. En medio de todo tipo de climas imprevistos. Y una de las imágenes que a mí jamás se me va a olvidar de esta película, repito el título, Willow and Wind, del 2000 iraní, es ver al niño en su trayecto de vuelta, con el vidrio, cargando el vidrio, solo su alma, atravesando un río, con un diario arriba y abajo, arriba sobre todo en el vidrio, para no rebanarse el cuello. Con ustedes, Willow and Wind. ¿Vale? 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 Vale? Vale... ¿Vale? 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 maestros debían recordar la propia infancia. Más aún que nadie debería ejercer como maestro se ha olvidado del niño que fue. Las mejores películas sobre la infancia nos ayudan a recordar el niño que fuimos y aún a revelarnos lo que no sabíamos de nuestra infancia. Por eso me gustan especialmente las películas sobre la infancia, las películas sobre los niños. No con niños, sino sobre niños. Y no hay muchas grandes películas sobre niños. Pongamos por caso He nacido, pero de Yasujiro Ozu, que ya presentamos. Alemania, Año Cero, de Roberto Rossellini. La canción del camino, de Satyajit Rey y también su trilogía de Apu. La infancia de Iván, de Andrei Tarkovsky. Quieto, muere, resucita, de Vitaly Kanevsky. Paisaje en la niebla, de Theo Angelopoulos. Mis pequeños amorosos, de Jan Eustache o Mouchete, de Robert Bresson. Es decir, películas que iluminen la infancia en y desde la pantalla. Y hay una película chilena de los años 60 que me impacta muchísimo en ese sentido. Se llama Largo Viaje y es de Patricio Cauleno, que nos cuenta la experiencia primordial de ser niño, que es sobrevivir, enfrentante a la realidad, a los dolores, a la soledad. Andar solo por tu cuenta. Sobrevivir depende de ti, ya ni siquiera de tus padres. Imaginen que una película de los años 60, chilena, nos diga eso. La ribera del río Mapocho, conocer prostitutas, el lumpen, los bajos fondos. Y toda esta película está comunicada por las palomas, que también está en el sector alto, donde juegan golf, donde matan pájaros por deporte. Y es básicamente la historia de un niño que atraviesa Santiago buscando una alita para su hermano recién nacido que falleció. Para enterrarlo. No le puede faltar una alita a su hermanito, porque los niños muertos, recién nacidos, son ángeles y tienen que ir al cielo. Bueno, que iba a pasar con un hermanito al cual le falta una alita y se perdió. Terrible, desoladora, pero bella, bella película. Con un Santiago que no está muy registrado en el cine de aquella época. Los años 60, véanla, háganse un favor y descubran uno de los grandes clásicos de culto del cine chileno. Largo viaje. ¡Mi bolso! ¡Ladrón! ¡Que se arranque el ladrón! ¡Píllenlo! ¡Píllenlo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Que no se graba! ¡Se robó un bolso! ¡Ladrón! ¡Píllenlo! ¡Píllenlo! Dos hermanos separados tras el divorcio de sus padres. Uno se fue a vivir con su madre y sus abuelos a los pies de un volcán que llueve de cenizas. El otro se fue a vivir con su padre, quien es un eterno adolescente guitarrista de rock. Uno de los hermanos es contemplativo, melancólico, ensimismado, analítico, que te transmite sus pesares y también anhelos. El otro es despreocupado, más bien preocupado a su manera. Es sumamente feliz con lo que le toque vivir en la vida. Le gusta plantar habitas en su huerto y tiene una sonrisa que va a hacer que cualquier cosa que te pase se sienta un poco menos peor tan solo por verlo sonreír. Juntos creen, porque no han dejado de comunicarse en ningún momento, juntos creen y preparan una expedición junto a otros amigos, creen que se produce un milagro. Cada vez que el tren bala, o los trenes balas que unen sus ciudades coincidan, ellos pueden pedir un milagro. Y son los milagros que pedirían los niños. Cómo enterrar bien a tu mascota o que tu mascota vuelva mejor a la vida. Cómo pintar mejor. Correr más rápido. Tener superpoderes. Y sí, también querer que tus padres vuelvan a reunirse. Kiseki, o yo deseo, I wish, es del director Irokazu Kurodei. Realmente creo que, aunque el director sea adulto, tiene que ser un niño para filmar el mundo de los niños con esta sabiduría. Nada más que una película que te enseña que lo mejor de las bolsas de las papas fritas está al final. En las miguitas. Gran película. Japonesa. Kiseki. Yo deseo. Ojo, echan palabras del propio director posterior al 11 de marzo, en Japón, para traer algo de alegría tras el terremoto y tsunami. Qué bonitos son los directores que son capaces de tratar de curar un poquitita las heridas de una nación haciendo cine. Y tal es el caso de Kiseki. ¿Qué paso a recomendarles? Kiseki. Muchas gracias por acompañarme en esta sesión del séptimo vicio consagrada al cine de infancia. Los niños. No olviden ver películas como Annie, de John Huston. Tampoco olviden ver la trilogía de Apu, de Satyajit. Rey, Dreams, de Akira Kurosawa. Y tantas películas que quizás no formaron parte de este especial, pero me gustaría creer que descubriste más de alguna joyita que te anime saber. Y tengo que terminar con los 400 golpes de Truffaut. Esta película de Truffaut la rodó cuando tenía 26 años. Y es porque decía que no se sentía para nada lejano a su infancia. De hecho creía que porque se sentía muy cercano y porque siempre se ha sentido cercano, hace esta película para retratar la soledad de la infancia, de los niños, entre muchas otras cosas. Blanco y negro, película francesa, imperdible. Soy el pelado, pillé el Dr. Cimi de las películas. Nos vemos. Ha episodio 30, 2, 3 y más videos y 1950, La residua culturalidad que pase de casa. bien así hace las 5 murales. Y ahora menos 18 años. Y ahora fui a traỵ que mi madre nouits puntal. Muy bien padre, mí no era de vidro. Fue una arcencia sin igual. Pero bueno, así... En día,ricalaba con esa estह helmets, Ah la diosa comuní была y a unaلillas que venía o la lágría que mi madre me estaba pediale cuando era mere, y a una carina mi a la táticas primaria. Y con mi mamá también, ella s'est disputada una vez. Y ahí, yo he su que ella me ha querido hacer avortar. Y si yo soy née, fue gracias a mi mamá.